No mames, Roger, ¿y por qué le hiciste el dinero, güey? Ya no tenemos nada, ni pa' comer. Pues, pues, tus chichichingadas. Mira, yo nomás te voy a decir una cosa. Aquí tengo unos compadres que les apesta la ñonga, la verga. Y para eso los traemos, plebe, se los vamos a presentar directamente desde Culiacán. Desde Culiacán, Sinaloa. Desde Culiacán, Sinaloa. Aquí, viejo. A ver, compadre, preséntese. Preséntese. Yo soy, para la gente que no me conoce, yo soy de Culiacán, Sinaloa. Tengo un podcast, también trabajo en la copa, no sé si se sabían. Ah, de huevos. Él me sacó la tarjeta, él me sacó la tarjeta. Tiene cara de que puede conseguir vapes exóticos. No, jamás haría eso. Porque no me gusta, güey. No fumas. No, no fumo nada, nada. Eso es bueno. Ay, qué aburrido. Sí, un poco, la verdad. No, sí te chinga el vapesón. Pues yo aquí ando, yo iba pasando y me dije, hey, te dejarlas a grabar. Fierro. Una bañadita, una bañadita y pa' el podcast. Una bañadita y pa' el podcast y yo dije, ay, ya, verga, pues, vamos. ¿No lo hayas visto antes? Sí, güey, la neta, sí lo sé bien. ¿Y qué piensas, qué piensas? Pues que me cayeron bien, güey, la neta, güey. Porque se hablan del chile, güey. Que están bien puñetas, dicen. No, está perro que dice lo que piensan, realmente. Yo soy fan de este programa, la verdad. Ah, gracias, gracias, compadre. Sí, 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 la verdad. Al cien, pal, cien. Todos los de aquí tenemos pedos, pero aquí andamos, eh. Mi compadre tiene el mejor podcast según su madre. ¿Según su madre? No, también. No, no, la neta. No, la más verga. Está muy verga, la verdad. No, pero también, o sea, pues, dando la balanza, pues, también el tuyo está perro. Gracias. No, está mejor el tuyo, güey. Oye, hablando del podcast del compa Oz, ya vieron que ya entrevistó a Roger, ¿verdad? Ya, sí, es cierto. Claro, claro que lo entrevistó. Mi compadre, no, no. Ey, ¿y tu entrevista para cuándo, comadre? Ay, mi entrevista ya está también ahorita para que la vayan a ver en su canal de YouTube. Que acaba de aclarar que se puso nervioso en el podcast, eh. ¿Quién? Ah, yo. Tú, Roger, yo también. Porque es que fue algo bien raro, o sea, pues, al principio como que un mes y luego de la nada que te estén grabando, o sea, una persona que tú veías antes en internet es como que a la verga. Antes, ya no te ve, güey. Ya no te ve. No, pues, ya no veo ni los míos. ¿Alguna vez te has imaginado cuántas personas ven tu podcast mientras están comiendo? Oye, pausa, pausa. Güey, pero si vieron el podcast de Roger y de los... Sí, sí, sí. Güey, ¿por qué le preguntaste tanto del miembro de Roger? O sea, le preguntaste de qué color, de qué tamaño, o sea, estás preguntando chingue y chingue, pues, o sea, ¿qué querías saber? Ey, mucha relación, mucha amistad, eso está raro. De suerte se me hizo conocer. La verdad, tengo que admitir que él fue el que detrás de cámara me dijo, compadre, pregúntame de mi ñaña. El secreto de Monterrey, el secreto de Monterrey y de Culiacán. Sí, pregúntame de mi riata, me dijo. Porque en los comentarios también pusieron de que... No, no, que no sea mamón. O sea, andaba de curioso. Andaba de curioso. Sí me dijiste. O sea, te dije, pero te dije que la... O sea, la trinidad del tamaño celular, pero bien gruesa. Que la saque, que la saque. No importa si es en blanco y negro. Pero, güey, está bien bonita, güey. Tiene una mancha blanca en la punta. Entonces, güey, porque Roger te dijo. ¿Estás celosa o cómo está el pedo? Pues sí, más o menos. Dije, oye, pues, ¿cuál tanto es la curiosidad? O sea, no entiendo. ¿Por qué están chingando a mi vato? Ajá, de que si quiere yo se la enseño. Aquí tengo fotos. ¡Ah! ¡Eh! ¡Que me marque a mí! Yo la conozco. Me va a la conozco. Sí, sí, sí. Le he mandado fotos de que una vez me dice... Yo la conozco por abajo. No, ya sabe de qué lado chanflea. Me dice de que, hey... No, nada que ver, plebes. Me dice de que mándame una foto de que exótica. Y yo, no, pues, ya está. Entonces, hace cuenta que me encuero, güey. Y esta pierna me la pongo atrás de la cabeza y así, güey. El Roger tiene páginas. El Roger tiene páginas. Y me la he visto. Sí, que la verdad te la conocen por abajo, ¿no? Ah, la verdad no me ve. Dejen de decir tantas pendejadas. No es cierto, claro que no. ¿Cuándo te has visto la rienda por abajo? Es de que, mamá, no es cierto. Todo es mentira. Nada que ver. Nada, es show, o sea, pero... Pero sí. Borras las fotos. Güey, pues tú, ¿qué te expusieron? ¿Pero el chanfle, por dónde está? ¿Para la izquierda o para la derecha? No, yo no sé. O es de los que apunta para arriba, güey. Yo a Chile yo no la tengo de chanfle. Yo la tengo recta, güey. ¿Derecha? ¿Qué aburrido? No, pero... Él no fue a la selección. ¡A la verga! ¡Eh, güey! ¡Señoridad! No, yo tengo un ligero chanfle. A la verga. ¿Para qué lado? ¿Eres campista derecha o izquierda? ¿Eh? ¿Tiene lo Roberto Cabo? ¡Eh! ¡Ah, no, a la verga! Entonces la tienes así, güey. ¡Enganchada! Mira, guacha, así y luego... ¡Con parábola! ¿Cómo, güey? O sea, ¿te la jalas así o qué, güey? Creo que nadie... ¡Ya, no hay que darme ya! ¡Era para arriba, vamos! Entonces... Eh, pero eso es verdad. Entre compas, todos se conocen el pito y el pito y el pito ya que no es mamada. Bueno, ya, presenta a las mujeres. ¿Tú cómo la tienes? Yo la tengo. ¡A la verga! Sí, sí, sí. O sea, si te alcanzas sola. Sí, gritan. Soy un tigre en la cama. No, no es cierto. Oigan, pues déjenme les presento a las pukis de mujeres. A las pukis. Ocho mil pesos. Contrato especial todo el día. Más caro. ¿Y con ustedes? Mi comadre, mi íntima amiga personal desde la primaria. Ah. O sea... Natalia. Conocí a Fer desde los, no sé, 10 años. Eh, que chingado otro día nada más. Sí, se escuchó bien. De que es cual estaban para no mandar ahí a mis morrillos ni de pedo. Ay, ¿qué te pasa? Somos súper bien portadas nosotras. Deja tú estudiar. Eh, eh, imagínate que estudiaste de maestra. Imagínate de maestra. Este trago y le va a dar perico a los huercos. Eh, 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 bien fuerte. Así sí. Como el que le preguntó del palo, ¿verdad? De desayuno, ¿ah? ¿Quieres palo? Bueno, en siguiente tenemos a mi comadre. Le preguntó, güey. Ayala. Ayala. Renata Ayala. Renatita Ayala. Eh, 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 eh. Denle un aplauso porque. No sé si el papá que me ve y me prohibió venir aquí, pero aquí estoy. Oiga, tío. Después de esto lo voy a cargar. Todo es actuado. Una chuletita le dame una chuletita. Para opinar lo que digas, verdad. Sí, aquí todo es actuado, es un monólogo y pues todo bien. Y mi amiga íntima personal también, Carla Barrera. Carlichis. Te extrañábamos, Carla. Empecemos. Empecemos, compadre ayer. Primera pregunta va para todos. Sí se te ven los pelos. ¿Qué acento es más atractivo, mujeres? ¿El sinaloense o el regio? Sí, claro. ¿Por qué? Güey, estás acostumbrado al regio. Obviamente te va a llamar la atención el sinaloense. Sí, o sea, te llaman la atención algo que no sé todos los días. Pero llega un punto en donde sí me puede llegar a retar que digo, a la verga ya, güey. Es que mira, yo siento al chile, yo como hombre, al chile, pues está chido el regio, pero pues también acá el acento sinaloense pienso que... Jamás siento que seducen más a una vieja con ese acento. Bueno, es que está muy de moda, pero al chile, espérate, que una morrita sí te hable con el acento sinaloense de Ciculiche. Sí, sí, y Guadalajara también, güey. Güey, pero porque uno está acostumbrado a escuchar de que... Es que es cierto lo que dice ella, güey. No, pero... Algo exótico. Pero yo no estoy acostumbrado a escuchar a una chilanga y no me atrae. Ajá, no, porque... No, güey, buchilango, güey. Porque piensas que te está vendiendo unas gorditas. Que me quiere vender un chico de celular, cambiarme de compañía, güey. Sí, 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 la borra de que no hay pedo, mira, mira, acompáñame. Me quiere hacer Movistar esa culera. Sí, sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Nati? Este uño aparte depende de la zona, ¿no? O sea, por ejemplo, te vas a Ciudad de México, depende de dónde vayas el acento. No, güey, pero también me cagan las fresas. Nadie quiere un chilango, gracias. De que, hombre, rey, la ves pasada. No, 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 pero diferente el tipo de acento. O sea, una morrita que habla así con el acento culiche, a la ver. O sea, me dan ganas hasta de darle un besito sabor a cebiche. Oigan, y ustedes, a ver, pausa, abro pregunta. ¿Ustedes les llaman atención más como el acento regio? A mí me gusta el acento sonorense. Ok, y el acento regio. El acento regio está chilo, pero se me hace que... Es muy agresivo. ¿Te ha golpeado? Es que está más mezcladón, güey. Es que depende también porque aquí en Monterrey hay ranchos también, güey, donde la raza habla. Un ejemplo, aquí en Allende, güey, tú ves un vato y te dices, hombre, ¿cómo anda, viejo? Así hablas tú, Roger. O sea, ya hablan más. Más así, hombre. Más aguadón, más aguadón. Así hablas tú, Roger. Pero no tanto así. Mi papá sí habla así, mi abuelito también. Ya sé que tu papá habla así, güey, pero cálmate. Estás intentando hablar sinaloense, pura verga. Lo que tú no sabes es que nosotros venimos de... Allá. De piscar las vacas. Cállate, ahora resulta que este pendejo... ¿Qué, güey? Yo andaba en el tractor, yo era feliz en el tractor. Allá. Es lo que diría un sinaloense. ¿Quién es el juguete, ah? No, no, cállate. Te vayas en el rancho, gallinas y gallinas maté, compadre. Nunca se ha ensuciado las manos ese culero. Ay, achi, ¿y tú qué sabes, güey? Tienes cara de princesa. Achi, yo te lo dije en el podcast y me las ensuciaba, güey. No. Se fue una besa al gabacho y el gato ya se piensa que se pagó la vida. No. Esos cifitos. Su canción favorita era la del inmigrante. Sí te ensucian las manos cuando limpias en la peda. Hay una canción también que me hizo la mesa. ¿Cómo se llama? La casita. La y el bañándose y llorando. Ah, sí, güey. Güey, y te lo juro por Dios que sí. Eres un pendejo. Los primeros dos meses sí me dolía el pedo. Porque mi jefa me mandaba fotos de que… Haciendo un huevito. Ahí está el cenizero tuyo. Y yo, puta madre, pues yo acá puliendo menos tres grados empapado. ¿Eres sinaloense, güey? Hacha la fotito. ¿Una escuadra? ¿Una escarpecha? Esa madre sí es sinaloense, güey. Es que sí es alucín. No, no es que es alucín. Oye, Roger, ¿cuánto tiempo te la prestaron? ¿Qué? Eh, güey, ya no se trata de tirarle rollo en este podcast. De su videíto con la… Sí. No, pregunto. Es como dice el chiquete, dijo, nada es mío, pero pues aquí lo traigo, ¿cómo ves? Pero a ver, una pregunta para los invitados. ¿Han salido con una regia? No, güey. Nada. Ni ligado. Mentirosos, cabrón. No, o sea, he conocido regia, pero no en el sentido de ligar y todo ese rollo, pues. ¿Y no te gustó así una que te diga? Ah, pues son guapas, son guapas las regias. Son guapas, sí, güey. ¿Qué hicieron anoche, güey? ¿Todo bien? Todo bien, güey. Ayer anoche estuvimos con unos enanos, güey. ¿Nesta? ¿Con quién? A Roger le gustan las enanas. Ah, sí. Eh, güey, yo también traigo… Güey, güey, estaba en una peda de un compa, güey, y el enano literal pistió los dos días, güey. O sea, para él fueron cuatro días, güey. El chaleco antibalas, no es mamada, ahí tengo fotos, te la voy a enseñar, güey. Un chalequito. Un chalequito. Oye, pero ¿qué opinan de eso? Porque de repente veo que los agarran mucho de reba en fiestas o así, y siento que de repente se lo pueden tomar a mal. No, pues les pagan, es un trabajo. Ese no es un chaleco, es pechero. Dejen que ver un video que hicimos. Güey, pues, miro, riquísima que tu trabajo sea tirar desmadre y ya. Y ya, sí. Pues soy un enanito a tirar desmadre. ¿Y me pagan por ser enanito? A ver, ¿cuándo han visto un enano presidente? Está bien cabrón que lo sea. Ah, yo sí, yo sí, en pitufos. Ah, pues sí. Sí, pues sí, pero entonces. Un checo torreón y asco del chapo, güey. Este güey trae la comedia, güey. Pero o sea, que tú digas. Ey, la comedia te persigue, pero tú eres más rápido. Bueno, más rápido, sí. Pero que tú digas, oye, tengo un caso jurídico, ahí viene mi abogado y sea un enano. Y sea un abogadito. Es bueno que el enano salga de... Que el enano llegue en un portafolio adentro, güey. Y el vato, el vato saca como un carro y lo abra, güey. Aquí está, aquí está. No, güey, que el vato llegue y abre el portafolio de que buenas tardes, ¿cómo están? Que voltees y el juez con un martillito, ¿no? Ey, ey, que el abogado, el abogado y el mucho enanito. Ey, son puros castigos pequeños. Güey, son pequeñas condenas. En nuestro equipo, güey, tenemos un enano, se llama Beliquín, que le mandamos un saludo. No sirve para nada. Saludos para Beliquín. Ey, que tiene más brillo. No sirve para nada. Tiene más brillo una bota de gamusa que ese güey. Ah, de huevo. No sirve nada de brillo purple. Pero tiene buen corazón, güey. Tiene buen corazón. Y, por ejemplo, él, pues le digo, hijo, ¿y tú qué vas a hacer de tu vida? O sea, ¿a qué le apuntas? Y dice, no, pues es que no sé qué quiero hacer. ¿Por qué no haces porno? Sí. O sea, es que, güey, dice... A ver, tengo una duda. Abre pregunta. ¿Los enanitos la tienen chiquita y tal? Güey, yo lo mismo estaba pensando. No, seguro. ¿Segúnenos? ¿Segúnenos? ¿La tienen grandes y pequeñas? ¿Hace rato me platicó? Ah. ¿La tienen normal? ¿Cómo sabes? Ajá, porque he visto... Ajá, güey, todos han visto enanos en pelotas. ¡No, güey! ¡La niña! ¡Qué pasa! ¡Eh, güey! ¡Todo viene en casa! ¿A dónde sale? ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡El vato va a decir! ¿Cuál es? El vato va a decir. Fíjate, fíjate. Fui al HIV y un vaso estaba... Un enano encuerado estaba comprando chuletas de puerco. No, no, no. ¡Eh, güey! ¡Todo viene en casa! No, no, bien, pero a mí sí me ha tocado ver que estás viendo ahí porno y luego de repente... ¡Güey! ¡Eh, güey! ¡Te salió bien loco, güey! ¡No, güey! ¡Déjate, güey! Güey, espérate. El enano que tiene aquí como una pelota en la espalda, güey. ¿Sí has visto esos soneros? ¡Hala, güey! Eso no los he visto. Bien raros, güey. Eh, güey, que buscan ahí, o sea, ¿qué pedo? Nada más sale, güey. Y es un género que, o sea, la gente tiene como que gustos de que... Sí, o sea, el enano se le llama, se le pone Midget. Y no ha visto, y no ha visto. O tallas de tallas. Sacas. No, yo porque, pues, o sea, me han platicado. Ya te he dicho que estás muy dentro del tema. ¿Cuál es tu porno favorita, güey? Enanos con transexuales, güey. Enanos chupando patas. Enanos chupando patas. Enanos con transexuales albinos. Albinos. Eh, güey, la que... ¿Por qué has pasado que había una morra que se cogía con un delfín y se la jalaba? Sí, sí, eres esa. Güey, pues, a nuestro enano, güey, le ofrecieron eso. Le dijeron, oye, este... Ah, es verdad, de huevo. Sí, es verdad, güey. Sí, le ofrecieron. La Jessica Soddy le ofreció ser actor porno. Le dijo, oye, vamos a hacer una saga donde yo soy tu niñera, ta, ta, ta. Y le dijo que yo soy tu niñera. Y te voy a grabar hasta cuando crezcas, saca de que lo grabó de bebé. Nunca creció, pues, y la película nunca acabó. Nunca acabó. Pero le llegó esa propuesta y nosotros dijimos, güey, pues, es que... O sea, ¿qué puede ser? Pues, abogado, juez... Mira, mijo, bombero no vas a ser. Bombero no va a ser. Y sentimos que es su gran oportunidad. ¿Ustedes qué le aconsejarían a él que está...? Que la logre. Que haga lo que su corazón le dictó. La neta, que la logre, ta, ta. O sea, mira, güey, actor porno vas a coger todos los días bien verga, güey. Te van a pagar por coger. Te van a pagar todavía, güey. A ver, ok, abro preguntas. ¿Serían actores porno? ¿Sí o no? Yo al Chile, yo al Chile si estuviera en... Ay, sí o no, es lo único que quiero saber. Yo fíjate que al Chile... Sí o no. Sí, va, tiene un verbo de rollo y nada más dice sí o no. Sí, o sea, sí o no. I don't know, no sé. No, sí o no. No, al Chile es que no. Claro que no. Ok. Yo no, pero sí grabaría una película, pero para mí, para mi poder, pues, tenerlo. Yo, en el último de los casos que siempre lo digo, si no llego a pegar en hadas, sé que pegaría en artista por... Asegurado que pegaría en artista por... Es tú, es tú como dita. Yo lo tocho de que... Mira, puede ser como... Chupando rodillas, güey. Como la raza de Simón, de que chupando rodillas, güey. O sea, que tú abras ese movimiento del porno. Yo no, pero si fuera Midget, sí. Si fueras Midget, sí. 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 Yo creo que sí. Chúpame las rodillas a la pipa. A ver, es esa categoría. No, pero ¿qué tiene que ver esto con los acentos? Bueno, no sé, pero... Sí, sí. Siguiente pregunta. El mejor imitador de acento de la entidad opuesta gana darle una paca de billetes. A la verdad, la ley mal. Sí, o sea, el mejor imitador de acento de la identidad... A mí no me va a salir. Vamos a apostar feria, a ver quién gana, a ver cuál es el... No, compare, compare, compare. Así hablan ustedes. Ahí va. A ver, ¿cómo? A ver, una plática, pues, tú eres regio, yo te voy a sacar coto. Oye, espérate. Ahorita dijimos lo de los acentos, pero ustedes no dijeron qué acento les gustaba. Yo sí dije. Yo sí dije que me gusta porque te hablan muy bien. Yo, finaloense, güey. No, más por ser, finaloense. No, pues, ok, te voy a sacar coto y tú me tienes que contestar como un regio. Pero a ver, vamos a poner algo. Hay un regio norteño y hay un regio fresa. Entonces, vas a hacer los dos. Yo te voy a sacar el regio que conozco, ¿no? Sí. No, güey, pues, no te puedo sacar el regio. Ok, a ver, ok, cómo lo contestas. Como quieras, dale. Y ahorita lo categorizamos, ¿ok? Ahí va. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, compadre? Oye, ahorita vamos a estar andando, ¿no? Estaría chido. No, me compadre. Si hay que hacer algo, ¿no? Sí, o a cuernito primero de pre. ¿Cómo ves? No, güey, comadre, compadre. Sí, una carnita asada, compadrito. ¿Una chévere o qué? Pues, sí, estaría bien. Oye, ¿no le hablaste a aquella? No, me compadre. El mato, oye, ¿cómo estás? Compadre, 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 compadre. Sí, sí, de la nada. Es el de bolo, compadre, compadre. Francesc, ¿qué pedo? ¿Cómo estuvo la pedita noche, güey? Güey, pues, estuvo pata, güey. Neta, se está pata. ¿Estuvo pata? Sí, pues, de que estábamos así, güey. Y unas morras ahí, güey. Y si sacas, güey, de que tronaron unas moed, güey. Unas dumpies. No mames. Pero estuvo súper nasty. O sea, medio cringe. Pata, pata, pata. Sí, se lleva el 8. Se lleva el 7, el 7. ¿Y el 8? No, el 8 porque el pata. El 8. No, no. Pero ya con eso hacemos el 10, mijito. Somos un mijito. Sí, no. Yo valí ver que entonces. Sí, no, no. Es que sí, sí, güey, pero se escuchó un poquito lo culiacán, güey. No, hombre, compadre. No, es que... Como que le falta más el pobo. Como que te juntas mucho con la mole, güey. Sí, 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 sí. Es de esto macho, güey. A ver, a ver, sí, que acá queda, a ver tú, verguita. ¿Yo qué? Como sinaloense. ¿Cómo anda? ¿Qué dice, güey? ¿Cómo anda? No, oiga, no. Pura verga, güey. Aquí andamos a la orden, ya sabes. Es que siempre, güey. Vamos por uno mariquito, qué loco, ya sabes. ¿Qué onda la orden, púy? Ay, ay, ay. Ay, tu abuela, güey. ¿Cómo que no, güey? Ay, ya, vergas, este salió bonito. A ver, tú, machito. Vergas. ¡Ganaste! Vergas, sí, pa' todo dicen verga, ¿no? ¿Qué haces, güey? Ganaste, mijo. Creo que gané. Vamos a quedar una conversación. Dale, dale, chapu. A ver, si es que ese acento sí está complicado, güey. Ahí te vas a sacar el control. A ver, a ver. ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo que hice, pues? No, no, no. A ver, en Sinaloa dicen de que vamos, púy. O sea, no dicen la S. Vamos, púy. No, púy. Sí, no. Yo soy malo. A ver, pues, sácame un contorreo, ¿no? ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda? Güey, hablaste objeto tú, mamá. Oye, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Ay, ya, verga, güey. Pues, no, hombre, que ahorita le metí a las apuestas, no, hombre. Valí, verga, loco. ¿Qué, qué? Valí, verga, loco. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Me chingaste todavía la vida, güey. ¿Por qué más hago más que pistear? A mí me encanta el pisto a la verga. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Y le salió. Ey, sí te salió perro. Sí, ¿me entiendes, loco? O sea. Y dile, opérame la chichi, pues. No, al gobierno, ya sabe, yo que pariente aquí, aquí estamos al 100 años. Oye, esa remandada está muy bien. Sí, me pela a la verga, tú y todos tus hombros. ¡Estierro a la verga! Y ven y mámamela, que ya sabes que las mamadas van abajo, mijo. ¡Ay, ay, 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 ay! Eh, a tres cuartos al ombligo, pues. ¡Dies, güey! Olvidé, güey, la de todo, güey. ¡Dies, güey! Es que soy esquizofrénica. Va, 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 va Carla. Eh, se metió en una personalidad. ¡Eh, la morro silla! Eh, a Chile trae el fiel, güey. Se la tomó tan en serio que la morro... ¡Uy, la! Va a Carla, a ver si a Roy le gusta más Carla. A ver, a ver. ¿A ti te gusta más? A ver. Güey, me quedé así. ¿Y la Carla qué? ¿Qué? Más Carla. ¿Tiene? ¿Tú, mijito? ¿Qué ruido, mija? ¿Cómo estás? Muy bien, plebe. ¿Y tú? No, pues, aquí al 100. ¿Qué va a ser al rato? No sé, lo que tú quieras, pues. ¡Esa madre puede ser! ¡Esta de Veracruz! ¡Esta de Veracruz! ¡Esta de Veracruz! ¡Esta de Guajaja! ¡Al día antes de que tú hablaba! ¡Se hablaba! ¡Eh, sí, está complicado imitar la acento! Ahora tú. Es que no... ¿Qué palabras dicen? ¿Qué? ¿Pero si te gustó más Carla? ¡Cierro! No, pues yo... A mí me han dicho que a ti te gusta más Carla. Sí, sí, sí. ¿Él tiene buen acento? ¡Ah! ¡Ay, tontitos! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, no, faltan ellas dos. No, no, yo no. ¿Quién me va a cotorrear en Culiacán? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues yo creo que me voy para el... ¿Cómo se dice? Para el malecón. 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 ¿No te gusta la playa? Sí me gusta, con unos plebes, sí. Hay que ir a la playa. ¡No, no, no! ¡Uno, no! ¡Gracias por participar! Esperamos que no se vuelva a repetir. A ver, Ayala tú. Ayala. No, no, no. A ver, como creas que es nomás. Inténtalo, inténtalo. A ver, quiero proponer algo. A ver. Ay. Quiero proponer que tengan una conversación los más sinaloenses. Ellos dos. Ustedes haciendo el acento sinaloense, por favor, Roger. Bueno, pero la Renatita falta. Ahorita vamos con ella. A ver, a ver. Como si estuviera marcado por teléfono, ¿qué? A ver. A ver. Güey. Meterme en el papel, me tengo que meter en el papel. Me tengo que meter en el papel. Déjame pongo... Esta conversación te lo juro que vale oro, ¿eh? Esta que estás a punto de ver, mijo. Vamos a ver qué pedo, porque... No sé la neta, pues... A ver, aquí ya. Sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo, oiga? ¿Cómo anda? ¿Qué hizo el hombre? Oiga, eh. ¿Qué es lo que me hiciste? Oiga, pues, vamos por un mariquito, ¿qué, pude? No, mariquito, no le esté pegando la mamada, compadre. ¿Qué? Ahorita, ahorita ya tengo que... ¿Qué? Tengo que colar la banda. Oiga, pues, nos la jalamos, ya. ¿Qué tiene? Oiga, aquí... Aquí tengo un vergal de lana, pudo. Ya sabe que aquí andamos a la hora con el patrón. Hombre, compadre, ayer le hablé el aguaje. No, hombre, hay un activado que andaba, compadre. Al cenazo, ¿no, hombre? Oiga, ¿y si pasó el perico pa' allá o no? Tú eres un pendejo, güey. ¿Por qué no te vayas a la verga? Oiga, pues, esto me vendí más contento, güey. ¿Cómo vas a estar hablando a esas mamadas por teléfono? No seas pendejo. ¿Qué tiene ya? La perra. Sí, sí, sí. No, sí es malandra, güey. Cuélgale, no te conviene. Y no me estoy chingando el palo ya, compadre. Ahí está la verga, güey. Ahí estamos. La mamá ya sabe dónde va, compadre. Órale, no estoy chingando la madre sobre fierro. Vaya, ya verga. A la verga. No sé si estoy hablando con mi patrón o con una vieja. Imagínate que te hablé y te amenazas así, güey. Me metí en tu papá. No, güey. Si te metes una verguiza, padre. No, si las mete. Sí, sí mete. Sí mete. Podría ser una calicia. Bueno. Siguiente pregunta. Compadre, vos. ¿Con qué corrido tendría ser el delicioso? Oh. No, así la de Saquenla sin Nautic. Yo, yo. No, a Chile. Compadre, está en verga tu ropa. Viene, a Chile. No sé, güey. Nunca lo había pensado. Así de que soy humilde, no he cambiado. Voy subiendo nuevo. Cállate, pendeja. Le mando polvo. A ver. ¿Cuál es tu corrido a favorizar? Yo creo que estaría bien. O sea, no sé qué tan chilo sería hulear con un corrido. Pues se me hace que no. Son de las que se ponen que tiene reggaetón y luego se acaba el playlist y de repente se pone bien culero. Engañando con otra. Ándale, ándale. Algo así. Estoy en el motel. Así de que de perre le das una cachetaca. Pero a ver, ¿cuál es la música más rara que has escuchado cuando estás cogiendo? Unos villancicos. ¿De Navidad? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Los de Navidad, baboso. Hola, Navidad. Muy bien, güey. Con mi burrito, sabanero, voy camino. Mele. Con mi burrito, sabanero, voy camino. Paseando el burrito, paseando el burrito. Yo con el ardillo así va. Ay, contando la campana. Ay, contando la campana. Dándole timbre, dándole el timbre. Ay, ese perro. Ay, ese perro. Y Fernanda así con la baba. Y yo, ¿qué? A ver, tengo otra pregunta. Ustedes han jugado como que, de que, güey, vamos a jugar a que tú eres el amante o de que soy el policía o de que... Disfrase. Ella era la intendente. Cambio el papel o algo así, ¿sabes? De que saludar la persona. Entre puesto más abajo, más sexy. Tú eras la intendente o la muchacha. Sí, sí, sí. O sea, el saber de que, imagínate, yo he pensado desde que tener de que... Tú eres la que vende periódicos. Dos, tres muchachas y que llegues a la casa... Pobre la señora que jala en casa de Roger, ¿sacas? No, es respeto su trabajo, yo no estoy en contra, pero que llegues bien mamado y esté bien buena tú. Mi ex era sirvienta. Imagínate que llegues y la morra está acostada así, pero en su cuarto, en la lavandería, y luego que llegues tú bien mamado y... Encuérdate, culera. Y que te diga sí, papi, pero no más así. No, que te diga, tengo que limpiar el baño. Ay, me la cojo mientras que limpio. No, güey, le dices, te pago más. Te pago más y... O sea, le das nomás 200 bolas para el pollo loco y ya. ¿Qué pasa, camión? Pongo una promo del miércoles. Pero yo creo que sí es... No, yo no, no me ha tocado hacer un cambio de papeles. De que soy tú, Uber, y paso por ti. Ya te metiste por donde no es y se mete al motel. Voy a llegar a una parada rápido, joven. ¿No molesta? Sí, abuelo. Parada ya la traigo. El vato costado y la Fernanda entra con una charola con una marucha. No, bueno, a ver. Marucha en Corabanero. ¿Lo han dicho sí o no, pendejo? No, yo no. Y luego llega, güey, y dice que va a revisar la tubería del baño. Luis Atora, ya es que... Ah, y que la forma de que estás ayudando así, no saño. Bueno, ¿tú has jugado? Sí, he jugado. Ay, ¿cómo fue la experiencia? Sí, más que nada es como el trato. El morbo, el morbo. Ah, pero el trato yo creo que también sí, pero... Porque a veces no tenemos la utilería, pues, pero improvisamos. El trato de lo que eres, soy tu puta, sí, eres mi puta, hija, tu puta madre. Me estás pagando ahí. Sí, de que te hueste. ¿Cuánto me cobras? Carla, obvio que sí, hombre. Ya se vistió de todo, hasta de perro. Hijas con botarga, güey. Hasta todo el pedo, güey. ¿Qué haces de Simi, Carla? Vengo de hacer unas fantasías. Sí, la morra. La morra llegando de Doctor Simi, güey. Pausa. Está hablando. No, que creo que sí es muy normal. Ahorita veo mucho de que disfraces y así. Ah, sí, totalmente. Es que aparte ya los disfraces son de que... Es un... Es de diario. Sí, sí, sí. O sea, de que ya se viste. O sea, yo mi fantasía es poner una vieja, poner una botarga y que nomás esté abierto el culo. ¿Qué botarga sería? No sé, la que sea, pero que sea mujer. ¿De Goku no? De un Winnie Pooh. Siento que yo agarraría un Winnie Pooh. No, una botarga, pues, no sé, güey. Pues, una botarga que se... No, yo como que tengan... Güey, la de Billy Beto. Es lo mamón. Oye, pero si no lo han hecho, ¿les gustaría hacerlo? Sí. ¿En qué le gustaría disfrazarse o qué? No, me gustaría como un cambio de papeles, de que algo así, bien cabrón, de que... O sea, que el vato se viste de mujer y tú de vato. Oye, que tú... Ahora voy a ser un vato sinaloense y empiezas con tu acento. ¡Ey, compadre! ¡Ey, compadre! ¡Sáquese a la verga, hombre! ¡A la verga ya! ¡Corre! ¡No lo encañono! Es el que le encañonas al vato y que encuérate a la verga. Y no te vas a ir de aquí hasta que yo diga la verga. O sea, que tú traigas el poder, güey. ¡Y tócame 24 horas! Bueno, este... A ver, siguiente pregunta, compa, vos seduce a Fer con acento regio. ¡No, me sale de la verga! ¡Me sale de la verga, güey! ¡Mejor me voy! No, pero otro acento que te salga, además del regio. Bueno, a ver, un chapanekio o algo así. Te lo hago, decime que estamos... Recién estamos llegando, loco. Y la neta, que te vi el orto y dije... ¡Te vi el orto! ¡Quiero partir el orto! No, la neta, pues no sé de regio, güey. Ese sí sale mejor. A ver, Rancesa. Oye, es que de regio no me sale, carnal. ¿Sí te salió ahorita, más o menos? Sí, sí te salió bien. O sea, vayanó albergazo, pero... Güey, vamos... Hoy. Vamos, no sé, güey, al Daquity, güey. ¡Sí! ¡Me dio! ¡Sí, me dio! ¡Sí, me dio! ¡Sí, me dio! Güey, pues de que están tronando, güey, las botellas, güey. No está pata, mami. O sea... La traigo en presente esa. Güey, pero ¿quién te dijo esa de no está? Está pata, güey. Güey, sí lo he escuchado dos, tres, aquí con Recita. ¿Ah, Chile? Está pata, no está pata. Está bien pata. Sí, güey. No lo digo tanto. Si lo hizo es un vergo. Sacas. ¿Qué pata, güey? O sea, el pata viene siendo entre los regios como más de... Culero. Está feo, güey. Está culero. Pero los que lo dicen son los regios nacones, ¿o qué? No. No todos. Ah, ok. Aquí no somos nacos. De que aquí todos somos... Siento que está más fácil como quiera el regio fresa, pero por las palabras que puedes usar o así. Al Chile a mí me han dicho un vergo de veces que tengo la voz muy fresa, pero yo siento... Al Chile yo siento que no. Sí, güey. Sí, la verdad sí. Es como que por ronca, ¿no? No, o sea, ¿sí se escucha fresa? Sí. O sea, no me escucho acá. No te escuchas, no, no. ¿Por qué los fresas siempre traen los tenis sucios, güey? Porque son muy chingados que dijeron, güey, lo peor que pueden hacer. ¡Ah, chinga! Sí, güey. Así son, ya. Así son, ya. ¿No es cierto? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué son las... A la verga. ¿Qué quieres que los traigan? ¿Están limpios? Eh, güey, ¿en qué se... Bueno, ya vi. Cuando recién conocen un vato así por imagen, ¿qué es lo primero que ven? Las uñas. Las uñas. Las uñas. Porque ahí se ve lo limpio que es el vato. Las uñas de las manos. No, a mí me habían dicho que los tenis también como que se miraban mucho en los... Sí, los zapatos. Y en las morras, ¿ustedes se quedan de verga mientras que traigan su leche pacón de doscientos... No, no es cierto, todo que dios, no nos mames. Sí, o sea, no es de que por marca, sino de que... O sea, sí se ven muy, ajá, limpio, ajá. Las manos, imagínate que toda la uña aneja... Si es mecánico y te los echan. ¿Y te traen una Porsche? No, gracias. No, no, si es mecánico y te traen una Porsche. O sea, el aceite te va a estar metiendo. De que, ah, tú, te falta el aceite. Cambio de aceite de bujía. No, güey. Ni una aceitada. Órale. Oye, 24-7. Órale. ¿O no? Está enojado. Está enojado. ¿Qué pasa, mi amor? No, nada. Es que hace rato le di un beso y ve cómo le dejé los labios. Me los acabo de inyectar, ¿ok? Para que no estén con el bebé. A Chile se ven bien. Inyéctatelos un vergo más. ¿Ya los estrenaste? No, es que todavía no se puede. No se puede todavía, güey. O sea, tiene que pasar una semana. Una semana, sin beso, nada. ¿Cuál beso? Una mamá, güey. A esos se los operan, güey. No se operan. Pues no es operación. Se inyectan, baboso. Se inyectan, puñetitas, se inyectan. Es que se aumenta la sensación, güey, con un buen labio. Pues sí, es más textura, güey. No, porque ya no los mueves igual. Habla por experiencia. Ya te los he inyectado, chiquito. Yo ya no puedo chiflar igual que antes. ¿A poco los tienes inyectados? Sí. Pensé que eran naturales, güey. Imagínate. Imagínate que fueras el micrófono, güey. No, pero se ven bien. No se ven. Es que la cara estaba así, ¿no? Se ve que te encanta el sexo oral a ti. Se te ve, pues, cuando tienes la nariz, güey. Es que, mira, al Chile, ella tenía los dientes chuecos y con la mamá se le hicieron así. Sí, güey. Sala, güey. Güey. Muy fuerte, güey. O sea, ¿cómo? Sí, a mí como... Bayana. Bayana, güey. Sí, güey. Güey, es que es bien exótico él. Una disculpa. Siguiente, siguiente pregunta. A ver. Oz, ahora tienes que seducir a Fernanda con tu acento normal. Ok. Ok. A ver, ahí ya no puedes decir que no, güey. Siempre me quieren seducir a mí. O sea, yo estoy harta. El precio de ser bonita. Pues yo creo que ya lo dijimos eso, ¿no? O sea, ¿qué rollo? ¿Qué estás haciendo? Es que, güey, ahorita ya no se seduce tanto en persona, ¿no, güey? Todo lo que es. Ah, o sea, tú eres chico de internet. O sea, sí, o sea, todo es por WhatsApp de que te va a meter la verga. Llegas por ella, no hablas, llegas al botel. Oye, a ver, yo no. Yo tengo otra pregunta. Y luego, por WhatsApp, espérate, están cogiendo por WhatsApp de que hora de perro. Yo la neta soy. Ah, ya está. Yo la neta, güey. Y luego la súbete y otra. Ok, ya está. Y un voice note y la verga. O sea, ya no te toman la palabra, pues. Todo es por internet. Es la moda, es la moda milagrosa. ¿Tú ligas más por internet que en persona? Sí. No. No, Roger en persona. En persona ya me ha visto decir, prefiero en persona. Pero yo por decir, güey, yo soy más culón en persona, pues. Te da más pena. Oye, ¿te has ido, te has ligado o ha pasado un que birds o algo así con alguna morra que hayas llevado a tu podcast? ¿Qué es que birds? No, no, jamás. Ajá. ¿Qué verga? ¿Me estás preguntando? Bueno, güey. ¿Me vas a creer o no? Esa es tu puta madre. No, güey, pues no, no. No lo hago porque no me gustaría que si se rompe la relación de esa persona y yo después digan, ah, ese güey lleva morras y se las cogen. ¿Pueden decir que te cogí a ti? Sí, bueno. ¿Por qué estuviste en mi podcast? Buena idea. ¿Puesta? O sea, me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué verga, güey! ¿Qué, güey? Ah, no, es que me hondié, güey. Me hondié, güey. Es que está malito. A ver, güey. Vean las similares ahí, güey. ¡Oye! ¡No! No, la neta, no, no, no. ¿Ya la ligaste, güey? ¿Ya la ligaste? No, no pude. No, también, no. No, no pude. ¿Está fácil, no, güey? O sea, ¿no? ¿Culeamos o no? ¡Ah, la verga, no! Directo. A ver, ahora tú, Rancés. Yo le diría. Con tu acento culiche cab. Pero del que, mira. Mamador. Quiero el acento, güey. Mamador que le haces para coger. O sea, que te la quieras coger, güey. O sea, que ya estamos en una cena y me quieren ligar. Mira, que tú ya estás pagando la cuenta. Fueron 10 bolas en el mochomo, si quices. No se me va a pelar viva. Es que este güey tiene más verbo, la neta. Sí considero que este güey... A ver, pero dile así. De que quiero meterte la garga. Ya acabamos la cena. Y así yo estoy en el celular. Típico que la morra se hace pendeja en el teléfono. Sí, sí. No está viendo nada. La morra ni trae datos, pero ya no envergüece en el teléfono. Llega la cuenta y está en el teléfono. Mija, quiero decirle una cosa. A ver. ¿Qué? Es la cosa más hermosa que he visto yo, la neta. A poco, sí. Con ese escote me la trae bien dura. ¿Qué ala? Me paro y me voy, me paro y me voy. No, mija, espérese, porque no se tiene que ir. Es que depende también la vieja. No se va a ir porque no tiene carro y no trepa el güey. No se va a ir porque usted viene conmigo y conmigo no le va a faltar nada, chiquita. Ay. Nada. Bueno, ya lo pensé bien. A ver, estoy pensándolo. Y es que aquí no decide usted, decido yo. Ah, ok. Porque decido lo que usted decida. Es que eso es lo que... Entonces ahorita yo te voy a decir que vas a llegar a mi casa y vas a barrer. Yo creo que el hombre llega hasta donde la mujer quiere y está mal en sus pensamientos. ¿Qué? Usted va a llegar... No tiene sus pensamientos claros y decisivos. No, hombre, te pongo unos tablazos, güey. Mija, yo tengo claro mis pensamientos y tanto así que ahí tengo el yate para irnos ahorita a dar la vuelta. Ay, bueno, ándale, Nesio. De que ándale, ándale. Comíteme los diez bolas a la verga, entonces. Mija, ya le hace falta relleno a sus uñas. Comíteme, comíteme. Sí, oye, ¿con quién hablas? Sí, güey. No sé con quién está hablando. Oigan, pero Roger, ¿con quién habla? Nomás para preguntar. El vato le puso qué, puto. Trae un desmalo. Anda bien mal. No fue convincente, entonces. No. No. O sea, lo dije como lo diría algún culichi, pues. Mira, lo más fácil es así. Estamos cenando. Ey, ¿te quieres quedar a dormir conmigo hoy? Y la morra te va a decir de que sí, halo. Ya chingaste. ¿Qué? Es que así la aplica Roger. ¿Y si te dice no traigo ropa? Voy y te compro mañana. Llegamos al Walmart. Llegamos al Walmart 24 horas. Espera, Lefty. Vale 100 bolas las camisas de las bolas. No es como un culichi. Oye. Un culichi, no, yo le compro a mi hija, yo te doy data. No, yo llevo. No hay pedo, vamos a tu casa por ropa. Ah, no, no, no. Eso es real, eso es real. Yo si fuera así de que no, pues te compro y la verga, sí. Pero a lo mejor la respuesta de eso, a lo mejor ustedes pensaban que ligáramos de una manera como alucin y yo no me considero alucin nada, pues, o sea. Nada. O sea, yo pienso que tú una morra te la estás cogiendo y tú le estás diciendo de que yo soy compavos. No. Tengo el mejor podcast. A ver, una pregunta. ¿Alguna vez has usado así como que, ah, yo soy influencer y la verga para ligarte una morra? Oye, porque ahorita sí nos pasa mucho que, por ejemplo. Claro que trae morras, güey. Tiene que tener, güey. Sí, sí, a Chile. Sí, te estás mamando. Chavo, Roger, hasta yo, güey, he estado ligando, o sea. A Chile, no tiene novia. No tiene novia. No, 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 hablo de ligar, güey. Hablo de que llegan más culos. Sí, sí, llegan más. O sea, te hablo de abrazar. Estamos hablando del pasado. Calma, porque tiene pareja, pues. Ah, ya tiene pareja. Sí. Ah, qué verga, güey, no sabía. Ah. No, no, güey. Con razón. Te gustó demasiado su barba que te la pusiste, güey. Yo lo mismo hice, yo, ¿no, güey? Y a ti se te está cayendo. Sí. Es, güey. Es leche, güey, es leche. Se aguitó, se aguitó. Sí, se aguitó. Se aguitó, güey. Se aguitó. Se agotera, tío, tío. Nah. Oye, güey. De este, pero no, yo tampoco he usado esa madre, güey, de que, hey, mira, guacha los señores que tengo, mi gente. Ah, no, 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 pero vaya, pues sí. El vato de que tengo 103 mil seguidores son 103 mil, 103 metidas. 103 mil. No, pero. Ah, güey, qué pedo, güey. Pero obviamente sí, sí te cayeron más morritas desde que empezaste a agarrar más famitas. Eh, pues es un plus, güey. Gorditas, güey, gorditas. Gorditas. Sí, yo las gorditas me aman. Pero son las que la chupan mejor, güey. Porque la chupan con hambre. Porque traen hambre. Se van sin cenar. Ya los han probado, Roger, güey. Ah, claro. ¿A ti te gustan las gorditas? Claro, güey. Pues no, pero sí he visto porno de gordas para ver qué pedo. Pero es un pedo porque tienen que abrir así la verga. O sea, está difícil. O sea, nunca has hecho una aterreada en tu vida. O sea, sí he tenido aterreada, pero con una gorda, gorda, discúlpame. Sí, al chile, es la verdad, cuídate, colesterol, lo manes. O sea, buen pedo. Sí te comerías una gordita, pues. Pues está muy guapa, o sea, porque hay gorditas guapas. Allá están diciendo que sí, güey. O sea, te lo juro. O sea, hay gordas que están guapísimas y pues... Allá dicen que sí, que sí te gustan las gorditas. Allá dicen que te pones el traje de Power Ranger, güey, y te pones a... Es que mira, Roger tiene una frase y dice, de tirarlos al piso... Ah, sí. Se la tragan... O sea, lo más verga son las gordas que se operan. Quedan bien buenas. Y le queda el tobillo gordo. Y le queda el tobillo gordo. Ah, el chamorro, güey. No, siempre hagan la chica. El chamorro, güey, o la muñequita así bien gordita, así la cintura. Sí, y está bien verga porque pues está mal. Ay, está bien verga, no. O sea, es que están bien ricas las viejas, güey. O sea, es que las mujeres están... Me matan a mí, güey. O sea, y las gorditas también. Oye, pero por ejemplo, ¿a ustedes las mujeres les gustan gorditos? Yo nunca he estado con un gordito. O sea, pero con un yenito... Con un yenito como yo. Güey, yo solamente... He salido con gente o bien flaquita o medio fina. O bien cerda. No, 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 no. Es que tú buscas flaco y desnagado. Pito su gran asegurado. Eso se sabe. Sí, sí, sí. Ok, ¿y a ti te gustan? Güey, es que porque es demasiado lo que te encanta la verga a ti, güey. Eh, güey, yo también lo percibo. Güey, te encanta la... O sea, güey, es que... Güey, les voy a mandar una foto del Pito y mi vato. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Te imagino así, güey. Es que siento, güey, que... Que eres tanto que te encanta la verga que al chile te puedes tragar el micrófono, güey. O sea, te lo digo de compas, güey. Me cabe la mano, Roger, en la boca. A ver. Se me hace que tú eres de las que... Hay videos porno donde un pelón mete su cabeza en la paloma. ¡Ah, la verga, no, no! Se me hace que tú eres, güey. ¿Saben qué video? ¿Saben qué video yo vi? El que le sacan el culo, güey. ¡Ah! ¡Lo rojo! ¡Lo rojo, güey! ¡Está ojete, güey! ¡El cachetín volteado! ¡El cachetín volteado, güey! ¡Está ojete, güey! No entiendo cómo, güey. Deja tú, hay gente que le ha echado cereal y se lo come, güey. ¡Qué malo, güey, güey! Güey, te lo juro que sí he visto, güey, donde en el culo de la vieja se echan un Froot Loops. ¿Qué pedo que este güey ha visto todos sus videos? No, no su carita, ni nada. Froot Loops, el verga, según. ¿Lo has visto? No. Hubo un video súper famoso. Está de larga. No lo veas. Que eran el de Docha. A Two Girls, One Cup. A la madre. A ver, a la otra. A un muerto de video. Vibra rojo. ¿A qué sabrá la cagada, güey? ¡Ah! Las preguntas existenciales de este güey. ¿Cómo que clave de comentario? ¡Ay, no, güey! ¡Ah, el asco, güey! Es un tomate, güey. Es un tomate apachurado. Pero cuando están cogiendo las viejas de los videos porno, también sale. Quiero ver si es historial. Eh, güey, pero ese es un arte. No sé cómo las morras empujan su pinche abdomen para que le salga esa mamada, güey. Güey, es una madresota. ¡No, no, no, mames, güey! ¡Ay, no, no, güey! Güey, ¿cómo te explicas qué sirven serial? La verga. ¿Pero cómo hacen eso? O sea, ¿cómo se...? Güey, pues no sé. La verga es no visto por todo eso. Es brujería. Es brujería. No, ese pedo sí está muy heavy, la neta. Y luego dicen que yo. El culo es lo que me acabas de enseñar, la verdad. Sí, güey. Yo estoy... No pude cagar como por dos semanas después de ver eso. ¿Qué tal, güey? Dos semanas de enterarse. No, porque investigué y, o sea, si haces mucha fuerza, también en el culo se te puede salir, güey. ¿Y lo intentaste? No. Ajá. Y eso de las dos semanas, ¿por qué fue...? Puede pasar normal, güey. O sea, ¿y luego cómo te lo meten? Pues de un vergazo. No hay otra. No hay otra. Martillazo en el ano, güey. Martillazo en el ano. De ahí fue, por eso de todo, tiene un porqué de esa letra, ya lo descubriste. Prr, prr, prr. Martillazo en el ano. Me muero. Son nomás tres. Tienen una explicación de esa canción, ¿no? ¿Qué opinan de esas canciones? Se me hacen chiles. O sea, ya en el bellaqueo, acá en la fiesta, sí te... Te prenden. Te prenden, sí prenden. Es que entre más corriente... Más amanecer. Es que es un gusto culposo. ¿Qué opinan de las mustias? Ay, no las odiamos, güey. Es que mira, las mustias... Es que las mustias también tienen su pedo. Es que se disfrutan, pero se odian. No, 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 es que una mustia, ¿tú la ves así toda pendeja? No, pero cuando estás cogiendo, te haces el chupán, matracas cuatro mil. No, cuatro mil, güey. Es que eso es lo que caga de las mustias, de que, güey, pues si te gusta, pues... Pero pues es que... No, y que son bien criticonas. A lo mejor son tímidas. Y luego son las que... No, 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 eso no. Lo que yo siento que está de la verga es que cuando estás compartiendo con una persona como que un momento íntimo, siento que ellas como que son falsas en su manera de ser. Entonces... Y se la saben todas. Gritan de más. O de que típico que empiezan a decir de que, no, tipo, yo no hago nada, jamás he estado con nadie. Y tienen de que 500 culos en su WhatsApp. Sí, sí, sí. O sea, sacas como que digo, güey, que, güey, mejor sé sincera y háblate al chile. Yo prefiero eso 100%, güey. Pero eso también hay mucho en vatos, de que te llegan con la idea de que, no, yo no hablo con nadie y soy de que es súper bueno. O sea, se ve más... Los mustios. Ajá. En nombres. Oigan, al chile les quería decir desde que llegué. Pero aquí mi Homer es la que se grabó Cártel de Santa, ¿sí sabías? ¿Quién? Tu abuela. ¿En calzones? Pues, en tanga me gusta más. Ajá. Qué bueno. Sí. Te felicito. Mándame fotos. Sí, sí. Va. Pero por Airdrop. Así es, güey. Así es esto. Una disculpa. No, no pasa nada. Traen pedos. Era para que siguieran el pedo, güey. No había visto la Homer, está bien verga. ¿Por qué no nos las habías enseñado? No. Es que esta es la que se grabó en la película de los jefes de Cártel de Santa. De huevos. Sí, güey. ¿Cuánto vale, güey? ¿La camioneta o Cártel de Santa? No, la camioneta. Pues, ¿qué te puedo decir? Ahorita eso tiene 20 mil kilómetros, un dueño. Factura original, nunca ha chocado. De agencia, de agencia. Sí, de agencia, güey. Y aparte se subió el babo. Me la regaló mi papá, güey, porque una vez estaba acostado, güey. Y un día se subió la riata del babo, ¿no? Pues, no sé. De hecho, le pusieron asiento para niños porque ahí le iban a subir. Sí, iba a parte. Sí, güey. Le pusieron, no, le pusieron un portarriata. Sí. Pero sí, esta fue la que se grabó. Chingón, güey. ¿Y cómo te sientes, güey? Yo me siento así, ¿y tú? Pero yo no en riata, pues. Pues eso se des, Fernanda. Ah, chinga, yo qué, la verga, güey. Yo ni velo en el entierro. Me di calor, compadre. Oye, güey, ¿has tenido sexo arriba de esa camioneta? ¿Yo? Ajá. En la cajuela. ¿En la cajuela? Sí, güey. Machín, güey. Machín. De hecho, sí, la ves, está toda manchada de mecos. Jala. Ándale a la barba, güey. Oigan, plebes, les traigo a un camarada que es una verga, la neta. La neta. La neta. Es otro pedo, mi compa. ¿Quién es? El payaso triqui-triqui. A ver, hay que parecerlo. Lo voy a parecer. Triqui-triqui. Aplausos para el payaso triqui-triqui. Es que no lo editen. ¿Qué rollo? ¿Cómo anda el viejo? Gracias por echarte la vueltona hasta acá también. El payaso triqui-triqui sin dejar. A ver, platicándose de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? Soy payaso. ¿Soltero, cazado, viudo? ¿Me dicen pasivo, activo? Me dicen payaso, pero soy albañil. Pues soy payaso, soy de Culiacán, Sinaloa. Me amo, yo no tengo macho, soy payaso de profesión y soy peor de contenido. Y de vez en cuando, transvesti también. Ah, huevo. ¿Soltero, cazado? Le vas a interesar mucho a mi compa. Finitas, finitas, sí. La amo bien, la amo bien. ¿De qué color te vistes cuando te vistes de puta? Depende, como lo pide el cliente. Ah, o sea. ¿Pero cuál es tu color favorito? O sea, si te digo de naranja fosfo, vas de verdad. O sea, le echas ganas. En movimiento naranja, la verdad. Ay, perdón. Pelea, pelea, pelea. No, 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 no. Ah, perdón, perdón. Ah, ya te quedas, huevo. No, no, no te quedas. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? ¿Todo bien o qué? No, todo bien. Estamos esperando, fíjate. ¿Están esperando? Sí, ya te paro hasta la mitad. ¿Había tráfico o qué? No, vengo en avión, de hecho, en mi jet privado, acá atrás. Ah, sí, cabrón. Tiene un verano de árboles para pararme o cómo, pero tú, huevo, que me bajé por la escalera, huevo. Ah, está, está, todo. Este huevo tiene más dinero que tú, huevo. Ah, la... Y yo no soy alucin como tú, huevo. Ah, la... No, como que ya me pelan la verga, perros. Nah. Mira, güey. Ahí tiro, ahí tiro. Oiga, ¿qué onda, puto? No, todo bien. Lo que pasa es que como están en su casa, se creen mucho en su casa. Cuando vayas por Culiacana ya te espero, huevo. No, perdón. Ah, te recuerdo. ¿Qué digo? Cuando vayas por Culiacana ya lo vemos, mijito. Que sepan, nomás. ¿Cómo rozas la cadena? Ah, compadre, no sé que me caliente. Bueno, eh, siguiente pregunta. Ahí les va. Eh, bueno... ¿Qué puto? ¿Quiénes son más fieles? ¿Los sinaloenses o los regios? A ver, vamos a empezar con el... ¿Fieles o infieles? Ah, la verga, sí dije infieles. ¿Quiénes son más infieles? ¿Los sinaloenses o los regios? Vamos a empezar con nuestro invitado. Yo creo... Pues mira, no considero mucho a las personas de acá de Monterrey, los regios. Yo puedo hablar de lo que conozco, pero creo que... ¿De vergas, no? Lo bueno y lo malo... Eh, chupas. ¿Comes? Tuano. Yo también. Ya no sabes ni qué pedo. Yo creo que lo bueno y lo malo existen en todas partes, güey, la neta. Pero yo considero que aquí, para defender a mi raza, los regios. Los regios. Son más infieles. Son más infieles. Más infieles. Yo pienso que los sinaloenses son más infieles. Sí, como que saben tirar un poquito más de rollo, güey. ¿Por qué te voy a decir? Como que ese pedo está más de que... Mami, la verga, como que enganchan más. Sinaloa se jacta más por tener mujeres bellas. ¿Estás diciendo, chapo, que aquí en Monterrey los vatos son muy pendejos para tener el rollo o qué? Sí. Sí. Ahí está Roger. Ahí está Roger. Oigan, ¿saben qué siento? Que allá se respeta más como que el hecho del marido y mujer. O sea, como que sí tienen más como el hecho de juntarse. No, pues la vieja tiene que hacer así allá. Si no, el vato la mata. Ajá, respetan como que más a su mujer, como que siempre le dan el papel. Y aquí los regios es de que, ay, güey, ya mi amante va. No, al revés, hermano, hay dinero y mientras a todos les pueda andar igual, mamá. No, pero es lo mismo. O sea, allá una morra que está así es porque si no, no la mata el marido. Ellos se divorcian, o sea, más enverguiza. Ajá, más enverguiza y se van siempre con la amante. Dinero y poder manda a la verga. Lamentablemente. ¿Y ustedes en su experiencia con las morras, las regias o las sinaloenses son más infieles? Nunca he tenido una experiencia con una regia, la verdad. Pero el chisme te lo sabes. Y nunca me han hecho, ah, los chismes. Ah, me entré de un chismesito hace rato que ves, ay, cabrón. A ver, cuéntalo, 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 cuéntalo. Con tres, casada. No voy a decir nada, pero. Se pasó de verga. Se aporta unos lentes, compadre, se aporta unos lentes por ahí. Aquí no, puro burberry. Puro burberry. Oye, no, güey, es que dice que la ciudad más infiel es Zapopan. Zapopan Jalisco. Pues que hay muchos chacales, güey. Oye, es que allá es puro buchón. Saquen el violín, saquen el violín para Saldívar. Tiene razón, lo avala, dice. Yo lo avalo. De ahí Tijuana, Puebla, Tlanepantla. Tlanepantla. Neucalpan. Ay, chinga. Ecatepec, Querétaro. Esa mamá. Es de que es. Es de los que viven ahí, son marcianos, güey. El Rincón del Vago, sacas. Fuente el Rincón del Vago. No viene Monterrey. Ey, ChapGPT. Sí, ChapGPT. ¿Cómo se llama la de Chavo? El GAN está en el número 14. Monterrey, es que estamos fieles. Yo sí soy fiel. Es de que eso lo hizo un regular, güey. Sí, sí, la puso en el último. En el norte, en la encuesta del norte. Sí, de que un vato que estaba valiendo verga en su matrimonio. Y de que, amor, mira. De que todo bien, no pasa nada. Yo pienso que lo de allá como que enganchan más a las morritas. A mí me ha tocado ver vatos que están culerísimos que andan con unas morrotas y no es como que... No, no, no. Ahí va. Ahí va. El billete y el verbo, güey. No sé de qué traigan tanta lana. Por eso me sorprende, güey. Es que no se ve. Ah, es que también probablemente, sin ofender a las muchachas... Sí, low profile. De que, por ejemplo, allá hay mucha mujer bonita y, o sea, hay... Quien sea, aunque estés culero, puede andar con una morra guapo porque hay muchas, pues. Ah, güey, bueno. No, aquí no, aquí no nos pasa nada. O sea, allá vas a un Oxxo y dices de que dame dos viejas y uno en Valoro Blanco. O sea, yo fui a Mazatlán y, güey, volteaba y todos tienen buen culo y todos buen pelo, güey. A Sinaloa y, o sea, no es en todas partes, pero llegas a una gasolinera y a veces las que están atendiendo... Están guapas. Están guapas, bien arregladas, sus pestañas, o sea... O sea, andan bien. Oigan, yo ya lo había escuchado esto y me metí para sacarme la duda. Y Culiacán, Sinaloa, está en el lugar tres de mujeres más infieles. Sí, agüero. Ahorita era de hombres, el que dije de hombres. Pero las mujeres están en el número tres como más infieles en Culiacán, Sinaloa. ¿A qué hacer de verdad, pues? Pues el dinero, güey. No, sí, creo que como que quieren más. Tipo hambre. Les sobra, les sobra... Ah, pero eso no tiene nada que ver, güey. Hambreadas, son hambreadas en exclusiva, Natalia. No, no, no es cierto. Digo que tal vez quieren más y van escalando. Yo siento que es porque como son muy guapas y bellas, siento que tienen más propuestas. Oiga, no se puede contando. Oiga, pero tengo otra pregunta. Ustedes se han cagado en los pantalones. Sí, yo también. Es que ese fue un tema con John, ahora que estuvo en Mansión Miralink, para que vayan a ver Mansión Miralink. John Lucas. Ah, John Lucas. Ingluca, porque yo elegí... Perdón, camarada. O sea, ¿sabes qué? Güey, y bien. Entonces el vato nos contó que se cagaba, güey. Yo me cagué ayer, güey. O sea, ustedes se han cagado en los pantalones. Yo me cagué ayer. Yo sí, pero en mi casa. Yo ayer. Ah, es que mi compadre andaba malito de la panza. Andaba malito de la panza. ¿Sí te cagaste? De huevos. Sí. ¿Y luego? ¿No me crees o qué? No, sí te creo, güey. ¿Y cómo lo libraste? ¿Eh? ¿Cómo lo libraste? ¿Cómo lo libraste? Desde que llegaste, güey, es medio curioso. ¿Neta? Pues dile que te toque, güey, a ver si... O ven y huele, me acabo. Ah, a lo mejor te quiero dar un pincho alfatadón. Por eso estoy diciendo eso. Este güey es mi fan, es mi fan. Sí, sí. O sea, no me cagué literal, pero fue como que me apreté un pedito y salió un caldito. Salió. Un granito de elote y la verga, sí. Sí ha pasado. Obviamente agarré el elote y dije, matándome. ¡Ay! Como si fuera el último de la manucha. ¿Lo estabas guardando el elote? ¿Lo estabas guardando? Es como el chicle. ¿Para lo bajón de mi cosa? ¡Para el elote! Pues sí. Pones kit. Muy bien. ¿Ustedes se han hecho...? La neta, sí. Yo no. Al chile yo sí. ¿Sí te has cagado? Sí, güey, porque... Ah, es que tú decías que el pre-entreno te hace... No, 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 no. No, calma. Es que me dio influenza. ¿Ok? Y después de la influenza, no quedas muy bien. O sea, en esa semana que estaba enferma... O sea, si te echo un palo, vas a cagarte. No, puñetas. Ah. Esa semana que me estaba aliviando, eso es el 100% real, güey. Sí pasó. Y como que me dio temperatura y todo. Pero eso no es por la influenza, güey. Eso es lo grueso que te... Güey, by the way, o sea, ahí va la pregunta. Ya no tienes liga. Ustedes han... Triqui, triqui por el anastasio. Yo no, güey. Yo sí, pero fue equivocación la neta. Ah, o sea, fue una topada la madre. Te equivocaste y la morra te dijo que... Es la morra, aquí sí te puedes venir. Es lo más culero. De acá tú no sabes ni qué cara hacer, güey. No hay enanos. Que a la verga, sí, sí, sí. Por el lion, no, no hay enano, güey. ¿Por el qué? Hubo un chisme de una vez, ahí es mi pueblo... ¿A ti te lo han metido por el anastasio? No, 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 jamás. Ahí es mi pueblo, hubo un chisme, güey, de una morra que tuvo un que ver con otro vato. Tuve un hijo por la cola. Estaban en una fiesta y lo cagó todo. Tú nunca te escuchaste ese chisme. Ajá, o sea... ¿Pero que se la estaba cogiendo? Sí, güey, pues es que para eso se preparan los gays. A mí me pasó una con una morra, pero no lo va a contar. No, ahí según yo hay de que lavados anales y nomás de esas. ¿Has visto que dicen de que con una botella hace así? Ah, la verdad. ¿Te echas agua? O sea, sí, lo he visto, pero qué asco, güey. Ahí está como la foto, güey, donde se hincha y vale verga. Con razón esta morra... Ya dije que yo no hice nada. Decía que reciclaba botellas y es puro pedo la morra toda. No, ya dije que no hice nada. La meto por kilo. Con una botella de tres litros y la verga... Sí, güey. Sí, sí, sí. El de Bonafonte, el grandote. Pinche cagadal que salía. Me ocupo todo. Ay, güey, no. Siguiente pregunta. Hombres, ¿qué prefieren? ¿Mujer de Sinaloa o mujer de Nuevo León? ¿Y por qué? De Sinaloa. De Sinaloa. Yo también de Sinaloa, güey. No, yo a Chile prefiero aquí porque aquí voy a andar viajando. Y ahora resulta que está bien ocupado, culero. No tiene mucho dinero, güey. Güey, yo a Chile, yo me... ¿Y el billete? También. Aquí se gasta igual que allá. Que sí, que si no, que tienes mucho dinero, dicen. Para viajar, pues. O sea, ¿por qué te empezaría a viajar? No, pues me da hueva porque en los aeropuertos me da hueva que no puedo fumar cigarro en tres horas. Yo pensé que tenías tu jeje privado, güey. Ahí está, guardado. Pensé que tenías tu jeje privado. No, sí lo tengo, pero mi papá lo está usando y se fue un año entero y allá lo tengo. Ah, no es cierto, no es cierto. Yo Junior no. Yo soy Roger, sí. Pero si las tienes aquí, tipo, para elegir a cualquiera de las dos, ¿a cuál agarras? ¿De regia o...? ¿De regia o...? O si conoces una sinaloense aquí, güey. Ajá, exacto. Ah, bueno, sí. O sea, me daría igual. O sea, si me gusta la ruca... O sea, no te estoy diciendo que prefieres echarlos, o sea... ¿Tú alguna vez has ligado con una regia o no? No, nunca, güey. Pero sí te has visto una que digas, ay, güey, esa pinche regia sí palgo bien. Sí, la neta, sí hay regias muy guapas, güey, la neta. Ah, güey, es que... Es como todo, ¿no? Sí, no, es como todo, pero yo siento que todavía aquí son más mamoncitas que las de allá. Es que aquí es pura competencia, es más competencia que Culiacán, güey. Ah, güey, también hay un chingo de competencia, güey. No, es que allá, imagínate. No, es que allá hay de... Es otra cultura. En Culiacán, güey, en Culiacán hay más competencia, güey. Allá una morra no te va a ir al oxo desarreglada, güey. Sí, allá no. No, se pone uñas y la verga y pestales. Para ir al oxo de huevo. Se pone el tampón y la verga. Sí, güey, siento que... Güey, ¿eso qué, güey? Siento que en Culiacán... Sí, yo sé ni el caso. Son más competitivos y es más como... Es que la morra ya siempre anda en la línea. Ajá, sí, güey, la neta sí. Pero en todo, güey, también, o sea, en el tema de la fiesta, yo que soy payaso... Qué pedo. Se metió un putazo Roger Lee. Qué bueno, güey, te hacía un vergo de falta, güey, pero un vergo. Güey, clipsazo. ¿Qué le pasa a esta, güey? Cállate. Le decía que yo que soy payaso en el tema de las fiestas también, me toca ver mucho el tema de la competencia. Por ejemplo, hacen una piñata, un cumpleaños, un niño que tiene un año apenas. Y a la verga fiestón. Que parece 15 años la mamada. El niño ni puede sostener la cabeza, el pinche morrido. Ajá, güey, o sea... Sí, todo venido. Me ha tocado, güey. Pero le ganan a los tucanes. Tucanes, güey, entonces... Y hay gente que me habla a mí. Oye, te vi en el show de mi comadre, quiero un show, pero más... Más verga. El doble. Todos están compitiendo, a ver... Para ver qué verga. Igual el tema de los carros. Ay, así le echan ganas. Máme, eh, todo lo que dice el trike es puro pedo, no le quedan mirando. No, güey, lo saco con el dedo, güey. Haciendo la comida es a tres tiempos y la verga se le echan, si le echan, la verdad. Qué bonito que tengan en una buena perspectiva Culiacán, la neta, chico. Yo a Chile sí quiero ir, güey, nomás que como es. Yo quiero ir a Culiacán, pero el único pedo es que mi compadre vos le mandas un mensajito, en exclusiva, y no contesta a la verga. Pues es que no eres importante, güey. Tienes que marcar, pues es que marqué, no contesta. Así como lo invité. Es el Fadoso. Me mando, toma más. Sí, pero me mando, toma y les manda fotos y mensajes a la gente. Y luego, él la pedo dice, no, mire, ¿sabes de quién conozco? A los, compadre, mira, déjame le marco y la verga se le echan. No, vale verga eso, pero me mando un mensaje entre semana, el sábado voy a andar aquí. Pero sí le haces. Enfadoso. Enfadoso, en palagón, pues. O sea, güey, estamos pisando tranquilo. Me mando un mensaje. No me importa. Tan enfadoso es que lo dejan plantado en las pedas. ¡Ah! Yo al chile quiero hablar de eso y eso lo hice por buen compa. ¿No me hago para nada? Disculpe. No, 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 yo lo hice por buen compa. Si la gente no asistió al evento que yo le hice y ya habíamos platicado, la persona sabe cómo quedó. Yo no ocupo hablar de más. Pero no lloré y lloré. No lloré y lloré. Yo con el respeto que se merece la gente, pues la neta, no voy a hablar mal, pero pues al chile. Es lo malo de ser enfadoso, pues. Sí. También, pues. No, y es lo malo también de darle todo, o sea, de ser buena gente también, ¿sí me entiendes? Usted agarra de tu pendejo, pues. Exactamente. Como en ese caso, pues. Y al chile puede ser que me agarraron de pendejo, pero pues yo quedé bien, pues, ¿sí me entiendes? Si tú no has quedado bien, no es mi pedo. No, yo quedo bien porque tengo que quedar bien, pues. No, pues sí. Ando chupando bolis, pues. No, yo tampoco. ¡En exclusiva! Yo no ando chupando bolis, pero pues también me están hablando y que vienen para acá y apóyame y la verga. Y uno es chido y luego, nomás para que se la pase bien, como puede ser tú, como puede ser el otro, le armas acá algo chido y no vas. Oye, güey. Vete a la verga, ¿no? Pero ¿por qué a mí no me armaste una peda así? Porque yo te conocí cuando todavía no era nadie, güey. Y no tenía la manera de poder hacerlo. Pero yo busqué a Roger Pledon, yo te busqué a ti. No, no, y al 100, pues ahí estuvimos pendientes. Beso. Pero pues ahorita. Beso. 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 Como ahorita, pues aquí otra vez estamos con la misma amistad. Sí, ya, no, dale verga. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Mujeres, regias. ¿Tienen alguna experiencia íntima con un hombre de Sinaloa? Platiquen. A ver, ¿cómo? Y la Fernanda, ya me cogí 800 sinaloenses. Güey, yo sin decir nada. No, nunca. ¿No? ¿Tú? No. ¿Tú? No, yo no. ¿Tú? Ay, no, tampoco. No. Voy a agarrar un dulcecito. Pero ¿por qué lo dices así? Ay, no. Güey, porque es que, espérate, es que él siempre me inventa y que yo y que la verga. Pues andas con mi papá, ¿no? Güey. ¿Y tu papá no es de Sinaloa, culero? Es de aquí. Yo una vez sí salí con una morra que era de Sinaloa y al chile me gustó un vergo porque cómo me hablaba, güey. ¿Qué te decía? O sea, el acentito de qué. Dame dinero, papi, dame dinero, 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 dinero. Güey, en Paco. Me voy a operar, güey. Eh, güey, Triki, cuando yo empecé, güey, acá en las redes, güey, me habló una vieja de Culiacán, güey. Cuando todavía no había podcast, no había nada, estaba nomás en el TikTok. Todo eso te dijo el árbol. Tu abuela. Este, güey, la morra, güey, empezamos a hablar y la verga y la morra de que, güey, todo bien, güey. Hasta que una vez me dice, ay, cómprame unos boletos de una rifa, cómprame 10, la verga, mándame feria y la verga. Y ahí dije yo, vergas, güey. Yo siento que en Culiacán, así como hay viejas que tienen un vergo de lana, también hay un vergo de viejas bien interesadotas, güey. Güey, que le dices, tírate al suelo y se tiran por dos mil bolas, güey. Roger, es que siento, y me voy a atrever a decir, es como más de la cultura, ¿no? Que la mujer es como para su casa, las enseñan a dos, tres, porque yo tengo amigas conocidas y que no, sí, sí, guiso y la chingada, pero pues para que se encuentren un vato que las mantenga ahí, chido. Y acá la regia ya es más... Que la tienes chiquilla. No, hay todo. Actualizado, güey. Es como todo, no. Es de todo, por ejemplo. El mundo está podrido. Hay mujeres quienes se casan y apoyan al marido que no están buscando. Están buscando, por decirle, un vato que las mantenga. Pero es que tienen fama, tienen fama. Yo he escuchado de mujeres y de todas partes de que yo no voy a estudiar. Nada más mi vatito y que me... Yo soy mujer, estoy muy buena, que mantenga uno. Y entonces de ahí vienen los problemas. Agarra un vato, agarra otro. Yo conozco un chingo. A aquel le tumban un carro, a aquel le tumban la operación. El lepita y la verga. Pero sabes que cuando te traen así, de que ellos te van a proveer todo, te mandan bien fácil. Ah. Como que ya te va a mandar. Pues hay morras cabronas que se agarran a pendejitos que como que ahí los andan traían. O sea, yo creo que andan a conocer. Sí, pero un pendejo enojado está cabrón. Ah, sí. Sí, no, pues te mandan a la verga y ya te chingas. Ah, pues nos vale verga, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, porque nos fuimos muy a la verga todos, güey, con la mamá de Roger, seguimos, ¿eh? Este, ¿quién más ha salido con un vato de Culiacán o una morra de Culiacán? Nadie, güey. ¿Nada más yo? Sí. Ah, de la verga. Ah, bueno, Saldívar. A ver, ya, siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. Dice, ¿qué es mejor, la carne asada o los mariscos? Ergas. A ver, tú, payaso. Tricky, güey. Ah, tricky. Tricky. Si te digo pinto, imagínate, o tal más te no te va a gustar. No, a mí sí me gusta, güey. Es lo que la gente le gusta, según yo, según mi madre, según mi madre, según mi mamá. A lo mejor no para. Mira, me han dicho que tengo mecos en la cara, güey. Güey, no, yo creo que prefiero mariscos. Pero de aquí o de allá, o sea. Ah, no, los de allá, güey. Culiacán es otro pedo, güey. Es otro pedo, güey. La comida de Culiacán es otro pedo y eso no se discute. Es que son mariscos frescos de allá, otro pedo, sí, la neta, güey. Sí, güey, pero todos proban los mariscos de Mazatlán. Simón. Y fui al Cuchubetas también. Todos los culichis nos jactamos de que están mejor en Culiacán que en Mazatlán. Qué chido, güey. O sea, te falta todavía conocerlos de Culiacán. Ey, yo una vez fui a unos mariscos bien vergas que se llaman Mariscos Estrella, pero no sé en dónde vergas estaban. Mariscos Estrella, suena como un bongal de putas, güey. No, no, la neta, estaban bien buenos, güey. Es una señora. En Chile sí, güey. Se llevaban más invitados. Sí, güey. Yo soy regia y no me gusta la carne, o sea. Ah, pero qué raro, güey. ¿Y el nervio? Qué raro. Porque la carne humana te mama. Estamos hablando de carnitas asadas. Gracias. Es de la gastronomía. Para mí es marisco, la neta. Sí, yo marisco. Es que en la cruda no mames, güey. Sí, un aguachile para revivir a la verga. Pero aquí no hay tan buenos nuevos mariscos. No, sí, sí, sí. No vamos a decir nombres porque no los pagan por las marcas culones. No, no, no. Muy bueno. Güey, a mí no me gustan los mariscos. Nada. Nada. O sea, un camarón no te lo comes. Es verdad que los ostiones los ponen cachondos. Dicen que no. A mí no me gustan, no. Ah, yo me hago esa paja, güey. Sí, sí me ha tocado un día que he comido muchos mariscos y sí siento que la traigo más erecta que otros días. No, yo creo que esa madre es... ¿Tú qué piensas, payaso? Triqui, verga. No, payaso la verga, pues qué eres. O sea, el chile, eres payaso, güey. Como yo también, como yo también, pero somos... ¿Qué opinas, pendejo? No, a mí me vale verga. Si es un pendejo. Si es un pendejo, sí, sí. No, es que mira... Tiene la cara, el cuerpo y el caminado este, verga, pues tiene todo el pendejo, güey. No se calla como un pendejo. Así es, así es, mira. No se calla como un pendejo, mira, 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 el pendejo, el pendejo, el pendejo. Habla como un pendejo, mira. Mi papá me dice... Mira, mira, el pendejo. Yo voy a ser un pendejo porque pasa un vato en un carrazo y ese pendejo trae un carro. Entonces yo también soy un pendejo. ¿Qué, qué, qué? Habla bien, pendejo. Habla bien, güey. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? Usted calla como que se traen cizañas, ¿no? No, no, no. No, no, no. Siento que se está poniendo ríspido este pedo. Se siente turno en el ambiente ya. A mi papá no le gusta que le diga un payaso, pues. Ah, pues, ¿y luego? ¿Está en mi podcast, güey? No, pues, está bien. Ah, don Verde. Pero, pues, tú nos invitaste, güey. Pues, sí, pero... Pues, no que eres buen, buen... De hecho, yo los invité. De hecho, yo los invité. Entonces usted cállese a la ver que venimos con ella. Ah, no, y loco. Sí, son mis compas. Aquí estamos sentados en la misma fila, perro. Bueno, en otros temas... Es engrandecerlo. Ah, huevo. Aquí no hará un pendejo. Ah, dale. Aquí no hará un pendejo. Ya me hiciste caso tres minutos, güey. O sea, ¿sú me entiendes? Más vale que haya un pendejo y no dos, pues, ¿sabes? Sí, está fuerte. ¿Qué rollo? Eh, bueno, las saladitas son horneadas, ¿no? Oye, ay, ay. Me estaban, me estaban de un paro. Es que es una de pregura. Mujeres recias. Ah, mujeres regias. Andarían como un payaso. Ya se culió, ya se culió. Ey, yo hice leer. Pásamela para acá, pendejo. Yo hice leer. Dice, mujeres regias, ¿tienen alguna experiencia íntima con un hombre de Sinaloa? Platiquen. Que no, que no. Pues, que no, güey. Es la misma. Era para cagarte el palo, güey, para que me siguieras hablando, porque le estás haciendo caso a un pendejo y ahí estás. ¡Hombre! Dice, ¿qué es mejor? Bueno, ya, equis. La misma. ¿Cómo liga los de Sinaloa? Que conteste un regio. Ah, bueno, ahí yo siento que los vatos llegan con un ramito buchón, en una pinche trocona, el típico estereotipo de un sinaloense. A mí se me ha ligado un sinaloense. Y con un corridazo. Este güey es de llegar con globos, vato. Va a ser una verga con un globo. Joder. Ey, flores. No, flores de un globo. Este llega con tal con la cara. Ah, no, yo llego y le digo, ¿quieres ser mi esposo? ¿A ustedes los ha ligado un culichi? No, nunca. Casi no me ha tocado conocer así. ¿Pero sí quisieras? Sí, sí me siento que es diferente. A ver, como que ese trip está chidito, ¿no? Otra anécdota. ¿A ti? Pero a todo tipo, ¿sabes? No, a mí no. ¿A ti, Carla? Pero a ver. Lástimosamente no. ¿Y tú cómo ligaste así con una morra en tu tiempo? ¿Cómo llegaste a ligar? ¿Alguna vez sí placociaste de que con un Ramón y la verga, no? No, no, o sea, yo la verdad, aunque no parezca soy más cursi, nunca he sido como que algo, no me gusta aparentar lo que no soy, carnal, ¿sí me entiendo? O sea, yo prefiero algo tranquilón, la neta, una cenita, algo más íntimo, no soy el típico de llegar con la banda, un arteñón, es que también la gente, güey, tiene al sinaloense como que... Ese concepto, sí, 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 yo lo tengo. Él viene remangado y fierro, mija, vámonos a la verga, y fierro, pariente, o sea, no todos somos así. O sea, tú no revientas las dumpy como acá, el señor. No, no, no. ¿No te gusta el paramayoso? Yo me las tomo, yo me las tomo, no ando de pendejos reventándole, esa madre, a mí no me gusta. Yo sí, yo sí ando de pendejos reventándole, así me vale verga y lo que quieran. Yo, pues sí me entiendo, o sea, yo no... Se toman, se toman. Se toman, hay que abrirla, hay que ser elegante y tomarte la... No, pues es que también sí te vale verga las truenas, güey, porque te quieres dar el gusto, güey. Pues sí, pero vas a mojar a la gente, que nada que ver, te estamos listando a gente. No, pero... No, 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 pero yo cuando pido una de champaña, güey, yo no mojo la que yo me volto y la tiro a la pared, güey, a la pader, pues no me vale verga. ¿Pero por qué lo haces? O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Por qué? Tengo para hacerlo ya. ¿Por qué se puede decir? Qué lucineros, güey, la neta. Pero pues es que hay feria, pa. Que le valga verga. Por eso, güey, pero aunque hagas dinero... Hay gente que... Me vale verga, es que... Pues a mí más, güey, pues que... Que tengas dinero, no quiere decir que tiene que ser alucin, güey. No, 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 pero quiero gastarlo, sí, güey. Vamos a hacer pendejos. Yo soy buena persona, güey. Vales a pura verga, pues. No, pues... Várales, verga. No, ya... Eres invitado ya a tranquilizarnos tú también, güey. Ya párame tu pedo, güey. No, pero qué vale verga, pues estar aquí, güey, pues... Sí, pero... ¿Por qué estamos aquí, güey? Vamos a estar aquí, güey, chile, me pelas la verga. Pura verga, no. Aquí en Chile me pelas la verga, güey. Es que ya no te estoy diciendo nada. No, porque vale verga, güey. Pendejo para hablar, güey No Al chile, güey Pues yo qué, güey Pues aquí está Aquí está mi pinche programa Y se pone verga, güey A chingar tu madre, güey Pues te estamos tratando bien No, pues Yo no tengo todo Tú no, pero pues a chingar su madre A aquel vato, güey Si no te gusta darle para la verga Pues qué Ya, güey, ya, ya Ya, güey No, no, güey No, no, güey No, me vale verga, güey Pero pues qué, güey ¿A poco soy muy huevudo, güey? La neta, en un rollo de la verga, güey ¿A poco soy muy huevudo? Pues pinches huevos a la verga Todavía te pones mamón a la verga, güey Desde que llegaste Te traté bien, me Te pones bien verga Pues a la verga Que te traten en otro lado A la verga entonces Y no cabes aquí A la verga Ay, qué, güey ¿Qué vamos a hacer entonces, pues? Con lo que quieras, a la verga A mí me vale verga A mí también me vale verga, güey No quiero decirle, güey No es necesario Güey, cálmense A mí me pela la verga 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 Bueno, cerramos podcast Hasta la próxima